Estamos en semana de gran premio y no le importa a nadie, viene Brasil que es uno de los mejores circuitos del calendario, viene Interlagos, viene Sao Paulo, viene la catedral del automovilismo y que da igual, Fernando Alonso y Red Bull Fons, que me cuentes que está pasando Vale, si estáis un poquito conectados en Twitter, si tenéis esa red social maravillosa, libre de toxicidad, donde tú entras, dad los buenos días y no recibes más que abrazos Veréis que ayer se lió un poquito, ¿vale? Se lió un poquito desde la noche del domingo con un tuit de Albert Fabrega en el que comentaba Simplemente he escuchado un rumor que no me quiero creer A partir de ahí se empezó a especular muchísimo, periodistas como Will Baxton, que si no lo conocéis seguro que se veis la cara así, ¿vale? Porque está siempre más o menos a cargo de las retransmisiones de la FOMES, como la cara visible de la Fórmula 1 a nivel de comunicación Contestó con un gif de un pajarito huyendo de una explosión, ¿no? Como de tremendo bombazo, sabemos nosotros y no lo estamos contando A partir de ahí empezaron las especulaciones, ¿vale? Y empezó la ilusión del sueño inalcanzable Que es algo que yo ya he comentado en este canal, lo he comentado en directos Que sería la posibilidad mágica, casi imposible, pero mágica, de Fernando Alonso ocupando el hueco en Red Bull de Checo Pérez Y Checo Pérez ocupando en Aston Martin ese hueco que dejaría libre Fernando Alonso Un intercambio puro y duro, luego hablamos de mi opinión sobre esto, ¿vale? A partir de ahí, eran todo especulaciones, ¿vale? Todo especulaciones y decir, bueno, Albert Fabrega se puede referir a esto O a cualquier cosa, ¿vale? No tiene por qué ir relacionado con esto De hecho, Albert Fabrega, al día siguiente, por la mañana, tirando al mediodía Comentó que era algo que a él no le gustaba Recalcó que le parecía algo negativo Y saludó diciendo, buenos días Ciudad de México Yo ahí a Tecabos y dije, igual esto va más por una mala noticia para el público mexicano Véase un retiro de Checo Pérez, que no lo creo O que el Gran Premio de México no renova en el calendario Y cumpliría su contrato y ya está Creo que tiene hasta 2025, si no me equivoco Pensé así, pero si es verdad Que otras voces del Paddock Si hablaron del rumor De lo que estábamos hablando nosotros De Fernando Alonso y Red Bull Y el intercambio con Checo Pérez y Aston Martin Y eso lo comentó un fotógrafo De la Fórmula 1 español José María Rubio, arroba Pérez Aston Martin En Twitter Él comentó que el rumor loco lo escucho en el Paddock Él mismo dice rumor loco, ¿eh? No dice, he escuchado en el Paddock Que Fernando Alonso baila Red Bull Y Checo Pérez Aston Martin Esto es importante Él dice, he visto O sea, dice, perdón El rumor loco del Paddock ahora mismo Es este Y lo expone, ¿no? Y me parece interesante Que un señor de este perfil No es ni periodista Bueno, periodista, fotógrafo No quiero tampoco No sé exactamente si es lo mismo periodista Que fotógrafo Es una rama No lo sé, da igual Me parece sorprendente Que una persona que No necesita clics No necesita interacciones Para vivir, ¿vale? O para ganar más dinero No es el caso del perfil de ese señor Suelte esto O sea, él no tiene necesidad alguna De mentir De rascar clics De rascar interacciones No vive de crear contenido Como puedo vivir yo O puedo vivir otra persona Él es fotógrafo de la Fórmula 1 Y ni le va ni le viene A alimentar rumores O fundarlos o infundarlos ¿Vale? Entonces Que voces así Y otras voces también Que han salido De determinados medios de prensa También Autosport Ha hecho bromas El tweet de Red Bull España Con una carita Haciendo así Y como, bueno Yo creo que eso es más marketing Puro y duro Que han dicho en Red Bull España Aprovechemos esto Poned un emoji El que sea Y tirad pa'lante Todo esto Nos lleva Al Desembocadero De ¿Realmente Fernando Alonso Tiene opciones De ir a Red Bull En el lugar de Checo Pérez Y Checo Pérez Seguir en Fórmula 1 En el equipo Aston Martin? Mira, ojalá Vale, ojalá Desde luego Lo que tengo claro es una cosa Albert Fabrega en su tweet No se refería a este rumor Es evidente Si no, no habría recalcado Lo de Que es un movimiento Que él no querría Porque no haya aficionado En el mundo De la Fórmula 1 Ni de Fernando Alonso Que no quisiera Este intercambio O sea, no hay No se me ocurre Una aficionada a la Fórmula 1 Que diga No, no, quita Quita No me pongas dos De los tres mejores pilotos Del siglo En el mismo equipo Por favor, no Por favor No me hagas disfrutar tanto No me juntes a Fernando Alonso Y Verstappen en un equipo Que me lo voy a pasar demasiado bien De verdad Por favor, no Te lo pido Te lo pido Por favor, no No existe ese aficionado No existe No existe ese perfil de persona Incluso me atrevería a decir Que hasta los más fans de Checo Pérez Están viendo que en Red Bull No hay futuro Para Checo Tiene que salir de ahí Para recuperar confianza Y ver una nueva versión Del piloto mexicano Pero Esto ya Lo especulo más Pero desde luego No hay aficionado a la Fórmula 1 Que diga No, por favor No, no Verstappen y Fernando Alonso No, juntos No, por favor No, me lo voy a pasar increíblemente bien No me hagáis esto No existe ¿Vale? No existe Hay gente Que dice Pero cuidado Fons Que es que yo me gusta mucho Fernando Alonso Y si pierde contra Max Verstappen Pues no pasa nada Le va a competir Fernando Alonso Ha vuelto a la Fórmula 1 Para Luchar por un mundial O sea Claro que si Tuviera la más mínima posibilidad De ir a Red Bull Iría O sea Fernando Alonso no ha vuelto aquí Para rascar cuatro podios más Eso no hace nada A la leyenda de Fernando Alonso La leyenda de Fernando Alonso Solo se ampliará Peleando por un tercer mundial Puede No ganarle a Verstappen Puede Le puede competir Y darnos una de las mejores temporadas De la historia de la Fórmula 1 Por supuesto que sí Pero Esto que yo os hablo ahora Es ilusión Es 95% sueños 95% ilusión Y una cosita Ilusionarse es un derecho constitucional Pero la realidad Es que Aunque este intercambio Fernando Alonso Checo Pérez Aston Martin Red Bull Beneficiaría A Fernando Alonso A Checo Pérez A Aston Martin A la Fórmula 1 Incluso a Verstappen Porque podría Pelearlo mundial A su ídolo de la infancia Y ganar ese cuarto mundial Le sentaría genial A quien no veo que beneficie mucho Es a Red Bull ¿Vale? Red Bull Se metería En un embolao Que no necesita No lo necesita en absoluto Y Nunca sale bien La de dos gallos En el mismo gallinero Nunca sale bien Yo entiendo que Fórmula 1 Liberty Media Domenical Incluso Ben Surayem Si le llaman También es capaz de meter baza Les interesa Ver a Fernando Alonso Y a Verstappen En el mismo equipo Peleando por un mundial Les interesa Incluso Al departamento de marketing De Red Bull Le interesa Vaya si le interesaría Pero A Christian Horner Como jefe de equipo De la parte deportiva No le interesa ni un poco Y creo que Red Bull Tampoco está tan necesitada De pasta Como para hacer Este movimiento mágico Yo Creo que Fernando Alonso Correría gratis En Red Bull ¿Vale? Si se lo ofrecen Correría gratis Se ha visto imágenes De Bria Torres Reunido con Christian Horner Evidentemente Acercamientos Siempre hay Entre todos los pilotos Y todos los equipos Pero Creo que Red Bull Objetivamente No gana nada Más allá de darnos La mejor temporada Una de las mejores temporadas Al menos sobre el papel A los aficionados Eso sí ¿Vale? Y mi cariño por Red Bull Se lo ganarían para siempre Yo desayunaría Red Bull Pero siendo realistas Red Bull Se metería en un problemón De narices Que no necesita Red Bull ya tiene Su piloto estandarte Su piloto estrella Solamente necesita Alguien Que le acompañe Y que sume puntos Y que pueda quedar Por detrás Que ahora mismo Checo Pérez Está sufriendo Para hacerlo ¿Vale? Lo lógico Lo lógico Lo que entraría Dentro de las expectativas De si la Fórmula 1 Fuera algo normal Que no siempre lo es Es que Checo Pérez Es que Checo Pérez Mantuviera el subcampeonato Este año Y el año que viene Lo empezará como piloto De Red Bull Y ya veremos Si a mitad de temporada Le sustituyen o no Por Daniel Ricciardo Que en este caso Sería el piloto mejor colocado En Alfa Tauri Para sustituir al mexicano Pero también es verdad Que Nico Rosberg Ganó un mundial en 2016 Y a la semana dijo Bueno pues yo ya Yo ya Yo ya estaría ¿Vale? O sea Es que ¿Nos podemos ilusionar? Si Insisto No pierdes nada Por ilusionarte Yo aquí te cuento Lo que hay Y la realidad es que La ilusión Y lo que queramos nosotros No siempre es un argumento Para defender Que algo va a suceder Yo aquí os doy mi opinión A mi me encantaría Este intercambio Ganaría Fernando Alonso Ganaría Checo Pérez Ganaríamos los aficionados Ganaríamos todos Red Bull Se metería en un problema Pero el resto Ganaríamos todos Y ojo Red Bull Se mete en un problema Pero bendito problema Porque a nivel de marketing Iban a explotar Para bien La cosa es que A nivel deportivo Podría ser un caos Juntar dos gallos En el mismo gallinero Pero La realidad es que Red Bull no tiene necesidad De fichar a Fernando Alonso No, no la tiene O sea quiero decir No necesitan No están faltos De un piloto estrella Y en Fórmula 1 Ningún equipo Quiere juntar Dos estrellas Tan tan grandes ¿Vale? Digamos que las tres estrellas Más brillantes de la parrilla Luis Hamilton Fernando Alonso Y más Verstappen No interesa juntarlas No interesa No va a suceder Ojalá me equivoque Como siempre digo En este tipo de vídeos Yo no quiero tener razón En este vídeo Yo no quiero que Se confirme Que Fernando Alonso No va a Red Bull Porque suban a Ricciardo Renueven a Checo Pérez O lo que sea Checo Pérez tiene contrato Para 2024 Igual que Fernando Con Aston Martin Pero en Fórmula 1 Los contratos son de papel De fumar Vaya También esto Esto ya Nada que lleves unos años Viendo la competición Ya lo sabes Pero Bueno Que me gustaría equivocarme Por supuesto Me gustaría que Pasado mañana Se anuncie que Fernando Alonso Ficha por Red Bull Y no creáis que este vídeo Me lo podéis recriminar Yo quiero que eso suceda Yo os digo que No veo muchos argumentos Para creer De manera racional En eso Pero si es verdad Que Lo que os decía al principio Que una persona Como José María Rubio Un fotógrafo del PADOC Que lleva desde el 77 Creo haciendo fotos En el PADOC Que obviamente Se mueve mucho Por ahí Y escucha cosas Que ese tío diga Yo escucho este rumor Derecho Derecho da A ilusionarse Un poquito Un poquito por lo menos En fin Simplemente quería Comentaros un poquito Mi opinión sobre este tema Es el rumor Del que se está hablando Más en redes sociales Si tenéis un colega Oye que tengo un colega Que me está diciendo Que qué pasa con esto Pues bueno Le podéis pasar este vídeo Y yo le cuento un poco Lo que hay Esto es lo que hay Es un rumor que evidentemente Ha crecido exponencialmente Gracias a Twitter Pero factores reales Sobre los que creer Estaría el tweet De esta persona Comentando que existe El rumor loco Y poco más Vale Poco más Pero bueno Esto es lo que hay Ahora mismo en esta situación No sabemos nada Viene Brasil este fin de semana Vale También hablemos un poco De Fórmula 1 Joder Pero bueno Es que los rumores Y los mercados de fichajes Es muy jugoso Yo lo entiendo Yo soy partícipe de esto también Coño no pasa nada Por pasarlo bien Al final Es bonito tener ilusión No es bonito Es bonito sentir ilusión De y si pasa Y si pasa este movimiento Sería maravilloso Pase o no Pues bueno Eso ya lo decidirá La vida real Que es mucho más aburrida Muchas gracias a todos Por seguirme Recordad que os podéis suscribir Al canal Podéis No debéis Vale Debéis Hasta ahora podíais Teníais la elección De pues me suscribo No me suscribo Ahora debéis Si habéis llegado hasta aquí Es que esto os gusta Coño Si habéis llegado hasta esta parte Del vídeo Es que el canal os gusta un poquito Hostia con lo pesado Que soy yo hablando Si me has aguantado Todo este rato Es que te gusta un poquito Dale a suscribirse Tuito Por favor No pasa nada hombre Y luego me sigue en Twitter Que digo más chorradas Y me sigues en la plataforma morada Que digo más chorradas Pero en directo Es que es increíble Lo del contenido de este canal Es una cosa de locos Que sigues en la gente No pasa nada horrible